Es un poquito más corta. Vamos a... Te voy. El vestido de lavarropa no veo más. El color es mágico. Este noticiero es mágico. Mirá los zapatos. Todo negro tengo. Bueno, y la pluma se ha cortado. Es cortita hoy. Bueno, Nicky Jam arde por sol. Resulta ser que el cantante... Creo que viene en estos días. Viene Marc Anthony. Vienen todos los muchachos reguetoneros y de salsa y de bachata y de todo. Bueno, Nicky la quiere invitar a cenar a Sol. Parece ser que enloqueció. La conoció la chica del tiempo, la chica del momento. ¿Por qué no? Y pidió su teléfono. La quiere invitar a cenar a un hotel cinco estrellas donde él va a estar alojado. Se formará una nueva pareja. Me gustan futbolistas. No lo sabemos. Veremos, veremos. Después lo sabremos. Seguro. Ay, sí, porque Luismi fue a jugar al casino en Las Vegas y de repente las que estaban ahí en el lugar... Eso no es. Eso no es. ¿Era él o era vos? Ay, enloquecieron todas. Empezaron a los gritos. Querían una foto. ¿Te imaginas, Luismi, con lo que le gustan las fotos? Así que, bueno, se armó un lío bárbaro. Ahí los guardaespaldas manejaron todo el tema. Él está sonriente igual. ¿Se lo ve contento o no? Sí. Parece como a la cránea. Se lo ve muy brillante. Parece que le estuvo dando a la cama solar, ¿no? Siempre. Él está como con el aerosol. El aerosol. ¿Viste el aerosol de los muebles? Él siempre está con esa... así. ¿Te voy? Y ya está todo perfecto. ¿Qué pasa? No, basta. Matías, te sentás ahí. Esto es una estudiantina. Es una estudiantina. Qué raro está esa corra. Los voy a empezar a suspender con amonestaciones. No va a venir durante dos días a la pluma de castigo. Dame paño nomás. Yo no tengo amnesia y me acuerdo... Matías. Silvina Luna. Claro, porque ayer le preguntaron a Silvina Luna por las supuestas infidelidades del polaco. El polaco que Barbie Silenzi, que Janina Maradona, que la otra chica, que la bailarina, que la no bailarina, que la... Bueno, parece que el polaco es una cosa impresionante, pero él no se acuerda. Cuando a él le preguntan por todas estas chicas, él dice que no se acuerda. Hay como blancos, hay como lugares en el cerebro de él que están como borrados. Está colgada de una sábal usada. De todo, de todo. No paran de reír. ¿Qué les pasa? No, es que justamente por esto que le agarró el polaco que no se acuerda de las cosas, ¿no? Un momento difícil. La bola 8. Llora, Matías. ¿Quién saca? La albandía negó un romance con Juanita Viale. Otra chica que también podemos hacer un Dream Team. Realmente, Juanita, vamos a hacer mañana... Bien, Juanita, bien, caucha. Vamos a hacer una remera. Sí, yo no estuve con Juanita. Impresionante realmente. Bueno, pero don Albandía dice que no. Don Albandía dice que no. ¿Qué hashtag yo no estuve? Los Autos Locos, Pérez, lo pegamos. Todos los muchachos de Los Autos Locos, Pierno Doyuna, cumplen 50 años, 1968, se estrenó por primera vez, 17 capítulos, estaba Aventura en el momento que se estrenó esta serie en los Estados Unidos. No me acuerdo. Liza o rayada. Así que me gusta, un cierre tierno para la pluma. Le ponemos ternura, le ponemos recuerdos. Voy a conseguir el gordo de Pierno Doyuna. ¡Viva!